Música Salgo a acampar y divertirme Volverse a olvidarte puedo, ay, ay, ay Volverse a olvidarte puedo, ay, ay, ay Me ha salido a lo contrario Cada día más te quiero, ay, ay, ay Salgo al campo a divertirme, ay, ay, ay Al campo de las flores salgo a pasearme Salen tus lindos ojos y a cautivarme, ay, ay, ay Al campo de las flores salgo a pasearme, ay, ay, ay La cautivar me sigo con tan bello Que se dan y me dejan muerto por ello, ay, ay, ay Muero con tus ojitos tan re bonito Que se dan y me dejan muerto por ello, ay, 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 ay Que se dan y me dejan muerto por ello, ay, 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 ay Salgo al campo de las flores salgo a ti Gracias.